Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Androba llamado Crashy Defense Heroes Que como vemos se encuentra en español, Acto 1, Hasmur, Murantes Entramos en modo campaña, vamos a ver desde Bosque Verdoso y jugarnos con subsistencia de energía Vemos ahí tenemos 30, 0 estrellas conseguidas de momento Y entrando, a ver de que va esto, tenemos la torreta, unas trampitas, explorada, retirada, avatar a la batalla Parece que es un Tower Defense, tenemos que defender la zona esta y nos vienen por acá abajo Vemos aquí una especie de torretitas, un mago por ahí y encierra la batalla, a ver Ahí estamos Trampas por aquí Por ejemplo aquí enganchamos a uno Y a ver, este se puede upgradear me dice Siguiente ronda es lo que quería darle Ahí vienen Bueno la trampa mejor ponla al final de todo por aquí detrás No sé si se les da por llegar A mejorarse Anticipar ataque, vale, tenemos que dar aquí abajo Otra trampella más por acá Tenemos ahí los puntos, 62, 65 Y aquí vemos lo que nos hace, flechas envenenadas, daño de veneno, 147 Al mapa, mejorar cartas Cofrecillo Este cofre contiene una carta de batalla de una estrella Vale Los atrapas para osos en el camino Cofre, a ver Ábrimelo Espada Cofre de estrellas Cofre tal, pulsa para más detalles Mapas, atrás De momento nada más Tienda de avatar Vamos a ver que tenemos en avatar Equipamiento Espada de acero Personajillo principal Casco No hay nada por aquí Esta es la nueva carta que nos acaban de dar Inventario No, de momento interesante Vamos a jugar Ahí tenemos más Explorar avatar Tal cual O retirada A la batalla Parece que viene por aquí Ahí está nuestro ore Podemos seleccionar donde queremos ponerlo Y antes de comenzar Podemos poner las torretitas Hasta ya dado Está por aquí detrás E iniciamos batalla Y recuerda consumir más torres Una vez que tengas el mana para hacerlo 50 de mana que consume Ya no podemos crear más Esto está Anticipamos ataque Ponme otra más Aquí Tú mejor Mejora Mejora 12 rondas Vemos ahí Esto ya está Más que completado Listos Otra vez un cofrecillo Al mapa De momento muy fácil Cofres Abrimos Abrir cofre Nueva carta Vale Algo bueno Vamos a la nueva Jugar A ver si la ponemos en la formación Tú Para aquí 102 Que consume 703 Vemos ahí Daño 150 Y 165 250 Tienen a la batalla Vienen por acá Vamos a ver Esos podemos poner 3 4 Y 10 Bueno También vemos lo que consume 125 Tenemos ahí 200 Inicia la batalla Venga Vale En esta ocasión Solo hay una ruta de entrada Aparte Se hacen Daño de área Un poquito lento Esperando Eso sí La mejora Pide 120 Y la mejora La hace Daño Bombas de polva No hay suficiente Se me acabaron Las zonas de construcción No podemos tirar Más nada No he dicho No hay sitio Ya para crearlo Si podemos mejorar Este Ronda 2 Ya estamos En la última No llega A ningún lado Ya lo vemos ahí Esto ya debería de estar Al mapa Cofre Abrimos Vale Cofre Nueva carta Vale Para atrás Siguiente Nuevo A jugar 9 16 estrellas Que llevamos aún Allá vamos a poner 200 160 275 Vale A la batalla Eh ¿Dónde vienen? Vienen por ahí abajo Supongo que también Vendrán por aquí Vamos a empezar Por aquí Tú A ver Ah, tiene pinta de ser mago Vamos a poner otro por acá Vamos a ver si defendemos En esta zona De aquí abajo Me han fijado Que nos dan Un montón de energía En esta ocasión Pero hasta llevo la cosa Queda cero Cuadro justo Y nos quedan las trampas Iniciamos batalla Espérate No me había fijado En esto Para que vaya más rápido Eh Mira Aparte los stunea Dale Para el ataque Quédame trampitas Son cinco rondas Esta vez Dale para arriba Este cuánto pide 130 Para ser mejorado El rayito De momento Vamos Sobraos No llegáis A ningún lado No llegáis A ningún lado Yo creo que puede estar tranquilo Materiales Sin cofre Nuevo nivel Más vida y más daño Vale De momento Poco daño le hicieron también Cartas cinco Podría decir que podemos mejorarla Pues mejorarla Ah Vemos arriba La segunda O sea Lo que nos cuesta Así Hasta ahí Llegado Así nos dejan mejorarla Vale Hemos mejorado aquí Arquero Y rayito 141 141 Supongo que sea el poder Que tiene De momento Te vemos ahí El mejor es el mago O el Seguido del Arquero Fuera de aquí Cofres Abre el cofre Cartas Nueva Que es esto Poderoso Que fortifica La fuerza vital Del portador Materiales requeridos Para mejorarse La partida Y A la batalla Vale Vienen todos Hacia aquí Pues empezamos Aquí quiero Uno de estos Arqueros Pues casi mejor Para el fondo Para acabar la función Quedan dos Uno de cada Y me voy a poner aquí Otro arquero Trampas por aquí El fondo Y a la batalla Vamos allá No me guardo la velocidad Vamos a ponérsela ahora Y vamos para aquí abajo Que nos quedan Vamos a poner Vamos a poner Uno de estos Por aquí Sube un poquito más Eso es Me pones este por acá Anticipa la batalla Y queda uno solo Que podemos poner ahí arriba Dale Más trampas Igualmente No van a llegar muy lejos Última etapa Lo malo de ir tan rápido Es que le estoy dando muy tarde Y podríamos ganar bastante Más energía Pero Como podemos estar Sabradamente Ya vemos ahí No ha costado nada Completarla Ya está Y Eh Me falta uno aquí ¿Por qué? Me falta No les pasamos todos Con todas 3 3 3 3 3 3 ¿Por qué me falta? Ah, va Aquí Hay que conseguir 16 Para mí Qué mala suerte Nueva carta Un lancero Carta Sí Ahí la vemos Teóricamente Podemos mejorar Estas Vamos a seguir Mejorando esto Aquí La arquera Hasta llegó la cosa Nueva Venga Que conseguimos Al completar Esta El cofre Siguiente Nos deja poner La formación Y a la batalla Vale Vienen por acá Y pueden venir también por aquí Y tenemos que defender esto Con lo cual Vamos a ver Deberán ser 85 Aquí un barquito Y Tira bombas Vale Tenemos 3 rayos más Me da para poner 2 Vamos a poner Uno aquí Otro aquí Arquero Uno para acá Va a comenzar Trampas Fondo E iniciamos la batalla Es por mi velocidad rápida Por arriba Ya no podemos Fueros ninguno A ver Pruebas con la lantera Que no tenemos ninguno Tampoco Y ahora hay que mejorar Trampas A ver Para mejorar Voy a empezar De arriba Para abajo Iniciamos Siguiente ataque Sobraos Otra más Ya completada Última ronda Se acabó Facilito Tres estrellitas Al mapa Eso es El cofre ya es mío Equipamiento Básicamente Vale Ya nos lo ha equipado Cartas Que alguna mejora Que podamos realizar Parece ser que sí Por aquí abajo Mejoramos Y tocaré Esto de aquí Vale Vamos a resistir A la última ya En el momento Ya vemos que podemos Sobraos Vale Bien Por aquí Tenemos que defender Aquí atrás Este y este Vale Tenemos dos zonas De defensa Con lo cual Hay que empezar A ver Cuántos nos da Se recientes Puedo empezar Uno Otro por acá Quedan Tres cincuenta Y por aquí No queda ninguno Que déjame mover No, no Pues no Ya quedan solamente Cuatro espacios Aquí atrás Vamos a poner Arquera Uno de estos Pongo un arquera No sé en dónde Veamos ahí el área No me acaba de gustar Mucho Pero bueno Iniciamos Una velocidad Quiero una trampa Ya para aquí Quiero que me los mejores Vamos 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 Son cuatro rondas Joder Sobradamente Siguiente Último ataque Quedaste por mejor Aquí adelante Y se acabó Tres estrellitas Y completado Y en principio Nada más Nos vemos Chavales Chavales